Ok gente, nos vamos a hablar un poco, un poquito nomás No mucho Como quizás ustedes sabrán Bueno, porque lo dije Pero yo antes, en mis tiempos de joven Hacía danza Hice un video haciendo danza clásica El cual está subido Pero algo que también hacía y que me divertía mucho Y que dejé, no sé por qué, porque me gustaba mucho Era Ah no, paren, paren Voy a decir la intro otra vez Bueno, entonces en este video Ustedes se creerán que no sirvo para nada Quizás Quizás se percibe eso Pero Muchachos, en el video de hoy vamos a Bailar Ok, antes de empezar Quiero aclarar una cosa Que necesito decirla Porque necesitan saberla O sea, necesito sacar lo que estoy diciendo Porque no me lo puedo guardar Realmente no me lo puedo guardar Yo calzo 39 Y yo tengo mis zapatos de tap Porque antes hacía tap Pero en la obra los uso en un momento Por lo tanto Mis zapatos quedaron con la utilidad de la obra, digamos Entonces En el momento que estoy filmando esto No hay función Hasta como dos semanas creo O más No sé, en realidad Pero falta un tiempo Para que vuelva a haber una función Por lo tanto Tuvo que verle unos zapatos a alguien Que caiga 36 Estos mismos Por lo tanto En el momento estoy estrojando Mis pies de 39 En un zapatito de 36 Así que nada Era eso Para que sepan el sacrificio Por el que paso ¿Ok? Ahí estamos No tengo mucho espacio Pero mi casa no es muy grande Entonces es el máximo espacio Que... Es el máximo... Bueno, ahí está Eh... Ok, malo, te piso Tengo chapa acá abajo No es el lugar más grande Pero es suficiente Creo Iba a decir otra cosa Ahí está Mirate mi perro durmiendo en este momento Y nos voy a despertar Jodercillos Bueno, en mediante ya vamos a estar mirando con cara de ojete También, antes de hacer este video O sea, lo tenía en mente Como que lo arrastré por unos días Porque dije O sea, ¿Qué voy a hacer? No me acuerdo ninguna rutina de tap Porque no había hace unos años O sea, me acuerdo pasos Pero un par nada más Y dije Ok, voy a ver... Voy a buscar videos A ver qué onda Busqué videos en YouTube Y cada vez me fui Maniciando más O sea, los estaba poniendo y hacía Oh, esto es re gran, tío Así es, esto es re gran, tío Entonces ahora Nada, voy a mirar videos de YouTube Voy a ir haciendo Lo que pinte Ok Voy a ver cómo suena esto en el video Bueno, ahí lo vi Creo que suena bien O sea, no sé cómo sonaría mal Pero este piso No es lo mismo que piso de madera Y lo haría en mi cuarto Pero mi cuarto es de 3 por... No sé... O sea, es muy chiquito mi cuarto Tiene piso de madera Pero no entro Ok, gente Es el otro día Ayer dejé de grabar Porque llegó alguien Y no grabo cuando hay gente en la casa Así que se sigue O sea, es lo mismo que ayer Vamos a hacer lo mismo que ayer Nada más que es el otro día O sea, si no les hubiese dicho Que no es otro día Sería lo mismo Es lo mismo Ignoren mis medidas No me las voy a cambiar Es lo mismo Bueno, para la gente que no sabe Qué es el tap Es un tipo de danza Bueno, les voy a mostrar qué es Como si no saben No Es eso más o menos Me salió mal de re en el tiempo Les voy a explicar No es lo mismo hacer esto A ver, para O sea, hay una cosa con el tiempo Pero no puedes hacer cualquier dios ¿Entiendes? Es decir, te da el tiempo Que no suena igual A ver, voy a intentar hacer lo mismo otra vez Este es un paso que hago Tengo todas las funciones Y me he estado viviendo En casi todas Pero ahora no hay caso No sé qué pasa Es el final que no me sale ¿Qué estoy haciendo mal? Quizás no se estén dando cuenta Nada más me ven frustrarme Diciendo ¿Qué está pasando? Pero está saliendo mal al final ¿Sabes por qué? ¿Sabes si me estoy tomando un paso o qué? Bueno, le hago una última vez No sé por qué no me está saliendo No sé por qué no me está saliendo Basta, Michi No, basta Dejame más A ver, vamos a hacer un paso fácil Michi, basta, la puta madre Este no me acuerdo Como se llamaba Bueno, no sé Bato Michi, cortalo Michi, pará Bueno, ese es un paso fácil Te lo enseñan En las primeras clases Es básico Pará Y pará Pará, Michi La puta madre Salí Concha de tu madre Ay, yo La segunda vez que se me cae la cámara En como una se... Bueno, dos semanas Lo peor es que no puedo agarrar a mi gata Porque últimamente me está rejuñando mucho Tengo todas las manos rejuñadas por mi gata Ok, otro paso fácil Fácil Basiquito Bueno, no sé qué quise decir Es este Se llama shuffle Está, está Fue lo rápido Es Otro paso Que es más fácil que el anterior Es este que se llama flat Tipo haces así Y apoyás Y después lo podés hacer El paso Y haces así No, bajás el taco Y lo haces con el otro pie Y entonces lo haces rápido Y haces Lo podés combinar Estoy básicamente contando cómo bailar O sea, lo mismo con cada danza O sea, ninguna danza vas a hacer nada más Y listo, obviamente Lo vas a combinar con otros pasos Pero bueno Ok, voy a seguir una coreo de YouTube Porque la verdad es que no sé qué hacer Así que si miro el celular Es para que estoy viendo qué hacer Ok No sé si lo mencioné ayer Pero este piso No sé de qué mierda esto La cuestión es que recuerdo Ok, si no entienden Está bien Pasa que Yo les explico Tiene que sonar bien Entonces se darán cuenta Si hice el paso bien O mal Si suena bien o raro Voy a hacer este paso Bueno, ahí salió mal Ahí salió medianamente mejor ¿Notaron la diferencia? Si no lo notaron Lo vuelvo a hacer Porque quizás Yo no les hubiese notado Ahí salió medianamente mejor ¿Qué? No sé si son los zapatos Que me van a traer esta ya en menos O soy yo Probablemente sea yo No les voy a echar la culpa De los zapatos Ahí salió bien Ahí salió bien Voy a poner Cómo suena mal Y cómo suena bien ¿Notaron la diferencia? No Bueno No hay nada que pueda hacer Uh, después hay otro paso Que también Hay que tener en cuenta Si suena bien o mal Creo Bueno, no tanto Pero en fin Hay que tener en cuenta Si suena bien o mal ¿Vieron el paso que les mostré antes? Este Pizás, pizás, bajás, bajás Bueno El mismo pero rápido O sea Creo que lo hice de él Es lo mismo pero rápido Y voy a explicarles algo menos Vos tenés que hacer así Ta, 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 ta Pero rápido Y rápido quizás Tiendas a hacer esto Subís, subís Bajás este Y este No Es en orden Es subís este Subís este Bajás este Y bajás este No Subís este Subís este Bajás este Bajás este No Eso lo expliqué bien ¿O no? O sea Es un orden Izquierda derecha Izquierda derecha Entonces en el aire Digamos rápido Es lo mismo Y ahí se complica un poquito A ver Voy a intentar hacerlo No, a mí me salió mal Me cago en Dios ¿Ven? Ahí suena bastante decente Pero creo que lo hice mal No sé si era un paso De mis favoritos O de los más divertidos De los que más me divertían Vamos a buscar uno Divertido Que yo diga Fua Me estoy re divertiendo Me encanta esto Vamos a buscar otro Hay tutoriales de tap Si estoy haciendo las cosas mal No es mi culpa Es la culpa del piso Y los zapatos No, igual ¿saben qué? No me están doliendo los pies mucho O sea, siento algo O sea, obviamente siento que me quedan chiquitos Y son tres talles menos Pero Bastante bien A ver, a ver, a ver Suena mal Me resbalo Me resbalo No puedo así, guacho Me resbala específicamente Esta parte del piso No sé por qué O sea, otro sector No tanto Vamos a probar acá Tendrían que ver mi cara Haciendo esto Eso, estoy tipo Porque no puedo Aplastar bien el pie Porque no me entra en el zapato Y a la vez estoy concentrada Y concentrada en no caerme Entonces estoy tipo Me acabo de caer La puta madre No paro de caerme En este último tiempo Es más, miren esto ¿Saben cómo me hice esto? A ver, no sé ¿Qué me tendría que dar más vergüenza? Lo que estoy por decir O haberme caído así Y dejarlo en el video Y subirlo Bueno, esto Este moletón Me lo hice Jugando a las escondidas Y no jugando a las escondidas Quizás con un primito mío Que, ok, es entendible El nene quiere jugar a las escondidas Y va a jugar con tu primo Es completamente ilógico No Me lo hice jugando a las escondidas Con mis compañeros Que tienen mi misma edad O sea, ninguno De los No sé cuánto será Pasar por como No sé cuánto será Pasar por como Ocho Ninguno dijo Chicos ¿Les parece estar haciendo Lo que estamos haciendo? Ninguno se opuso Y me caí Y esto Bueno, no sé si se nota tanto Sí, bueno, un poquito Eso Me lo hice Esta es más Más pelotuba está caída todavía Estaba en el colegio Había un tacho de basura Y una chica Y yo tenía que pasar por el medio Entonces voy Caminando Era un lugar medio estrecho Y cuando estoy en el medio De llegar al otro lado Mi mente había procesado Que yo ya estaba del otro lado Que yo ya había pasado No había sido así Todavía seguía en el medio Y mis pies No sé qué mierda hicieron Se me cruzaron Y no es que me tropecé Me caí Completamente al piso Encima tenía la fila Que son unas zapatillas Así gigantes Y se me cruzaron los pies Y me caí Ah, ok A ver, espero no caerme Por el resto del video Ok, ok Aprendí una mini rutinita Muy mini Uf, me recancé Por ahora Retuve esto Me puse en alarma A esta hora Por si todavía no me había despertado Son las 6 de la tarde Che, ahí lo venía haciendo bien Pero Planeo porque casi me caigo A lo último Hice algo que no iba O sea, sonó mal Sonó un poquito mal Quizás lo hayan notado Pero se sigue, se sigue Acabo de acordarme de un paso Que era un poquito más grado de dificultad Y no lo voy a hacer Sin agarrarme de la mesa Porque recién estaba practicando Y yo sabía que me iba a caer Por cómo es el paso Y por el piso Lo hice una vez Y casi me doy la frente Contra la mesa Así que no voy a hacer Agarrar de la mesa Que eso lo hacías Cuando eras noob Pero bueno Me voy a caer Así que Vamos a hacerlo Vamos a darle Ah, bueno No expliqué cómo era Básicamente era simple O sea, era simple Pero no era complicado Miren esto Pizás con la punta Rosás Y pisás otra vez con la punta Es eso Pero con los dos pies Al mismo tiempo Entonces sería Eso ¿Se entiende? Ven que ahí mismo Será que me estaba resbalando Me cago en este paso, amigo No puedo con este piso Me cago porque me está saliendo Pero me está sonando mal Entonces no me está saliendo Nada más estoy haciendo el paso Pero no a tiempo Me estoy yendo para cualquier lado Este video se produjo un fracaso Me estoy cansando encima Estoy exhausta Tengo calor Me acabo de acordar de otro Que es parecido al que hice Recién agarrándome la mesa Por lo que lo voy a hacer Agarrada de la mesa otra vez Porque no hay chance De que no me caiga haciendo esto Voy a ver si lo puedo explicar Atrevida Ok, es básicamente lo mismo Que el anterior Pero solo con un pie Y después cambias al otro pie Me duele la cabeza Estoy cansada A ver, sigo Por festejarse me cortó O sea, lo venía haciendo bien Con un pie Quise cambiar al otro Y limpio A ver, otra vez Pasa que yo les cuento Miren, hago así Si se corriera mi gata Hago así, miren Y acá Quedo como un diagonal Entonces me resbalo el pie Ok, eso estuvo un poquito bien Necesito agua No sé cuál es el material ¿Por qué me estoy muriendo? No sé cuál es el material del piso Pero no es compatible con chapas No es compatible Están gastadas ¿Saben de qué es esto? De trabajo Igual ni siquiera son mis zapatos Estoy cansando Voy a tomar agua ¿Qué mierda agarro mi gata? Hago una hoja Ya quiero una cucaracha No puedo más ¿Habré estado bailando mucho? Estuve bailando como por 45 minutos El video no quedó de 45 minutos Obviamente No van 45 minutos el video Quizás van 5 Esto pasa cuando no te mueves nunca Entonces de un día para otro te mueves RIPIAS Gente, me estoy cansando Y yo, por causas naturales No terminé No terminaría el video acá Pero Las cosas se están dando Y el video está siendo destinado a que termine Me quedan 4 minutos para grabar en la cámara ¿Por qué pasó un auto justo cuando tengo que grabar? O sea, en 4 minutos te hago una cosa más Sí No puedo hacer mucho en 4 minutos Y después ya no tengo más espacio Y estoy cansada Entonces ya está ¿Qué más se necesita? Que caiga un rayo en mi casa para que deje grabar No, ya está Ok, ya he seguido Chao gente Espero que les haya gustado ¡Suscríbete!